Denunció haber sido drogada en una fiesta con chicos reality. Se trata de la misma reunión en la que la modelo argentina Poli Ávila fue dopada. La ministrujillo Claudia Mesa pasó el mismo calvario que la modelo argentina Poli Ávila durante la polémica fiesta de Asia a la que asistieron figuras conocidas. Fui a una reunión, a una parrillada con amigos donde había gente conocida y gente que no conocía donde en un momento me empecé a sentir mal, muy mal, me asusté. La declaración de la ministrujillo coincide con el relato de Poli Ávila. La modelo trujillana relató que fue Nicola Porchela, concursante de un programa reality quien le invitó a la fiesta donde la quisieron obligar a que tome una bebida. Estaban exigiendo para que tomen el shot de Jägger. Al percatarse que no lo tomé, el señor Nicola Porchela exigió que tomara otro por no haberlo visto tomar el primero. Después del incidente, contó que se fue al baño donde se percató que Poli Ávila le decía a otra invitada que las habían drogado. Asimismo, Paula Ávila me mencionó. Nos han drogado, nos quieren violar, quedándome sola con Paula, cerrando la habitación y mampara para luego sentarnos en la cama donde se desvaneció. Después de ello, Poli Ávila se fue del lugar y un examen confirmó que la habían drogado, según dijo. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó. La trujillana relató que quiso irse de la fiesta, pero Alexis Collazos, una persona del entorno, se lo impidió. Además, acusó a Faruk Guillén, el dueño de la casa, de intentar aprovecharse de ella. La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, exigió a las personas que asistieron a la fiesta que ayuden a hallar a los responsables. Lo único que me importa a mí es que la justicia analice esto, ubique a los culpables y sancione. Ojalá el resto salga a declarar, se puedan esclarecer cada uno de los hechos. Además, cuestionó a quienes dicen que la Miss Trujillo busca protagonismo con su denuncia. Ella está bastante afectada, está nerviosa, está toda brotada, está muy triste y está asustada. Incluso conocidos de ella le han escrito diciéndole que se iba a hacer famosa de esta manera. A ninguna mujer le gustaría hacerse famosa en estas circunstancias. A ninguna mujer, creo yo, le gustaría que nadie la señale con el dedo. Pero ya es hora de que nos olvidemos de señalar a las víctimas y empecemos a señalar a los culpables. Tras la denuncia de Poli Ávila, Nicola Porchela se pronunció a través de las redes sociales, negando estar involucrado. Fui invitado a una reunión donde participaron amigos y otras personas. Se dieron algunos hechos donde no fui partícipe. Lamento muchísimo si hayan generado situaciones tan delicadas. La fiesta se realizó en Asia el 25 de enero. Poli Ávila denunció el hecho días después, por temor a ser juzgada. Una a veces no sabe qué es lo correcto, qué no lo es, no sabe si la van a juzgar. Nadie tiene derecho a drogarnos, nadie tiene derecho a hacer nada que una mujer no quiera hacer. No tratemos de buscar la manera de hacer culpable a la víctima. No importa cuál sea la mujer, si la mujer no quiere, es no.